Intendente Gastón Ré, final de la presentación de una nueva edición de los Juegos Olímpicos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes Mirta, gracias como siempre por acompañarnos. Este año ya cumplimos la mayoría de edad, 21 años de este proyecto, de este proyecto que inició pensando seguramente en sembrar una semillita en cuanto a la vida sana, el deporte de nuestros jóvenes, pero que fue trascendiendo y que hoy, sin restarle la importancia que eso significa, yo creo que también apuntamos a una contención social, a un cambio generacional que se viene dando y que nuestros jóvenes hoy en esta era tecnológica y el poco tiempo que lo podamos tener sentado, bueno, seguramente viene muy bien compartir nuevos desafíos, compartir trabajos en equipo a través de estas diferentes disciplinas que se trazan en los Juegos Olímpicos que dura todo el mes de septiembre, que en esto agradecer a los directivos, a los docentes, porque sabemos que terminamos complicando ciertas veces la currícula en que tienen que cumplir para fin de año, pero que sabemos que lo ven muy bien, por eso el acompañamiento lo sentimos y lo sentimos como por ejemplo en el acto de hoy que tuvieran todos los directivos, que tuvieran los docentes, que tuvieran todos los jóvenes, que es el factor principal para que esto se siga dando y que siga progresando, a los presidentes de los clubes, del club de abuelo en abrirlo a las instalaciones para el acto de apertura, y que hablar de los dos presidentes deportivos, el doctor Santiago Piccati y Gustavo Pochetti, que nos abren las puertas de las excelentes instalaciones que tienen nuestros clubes deportivos para que podamos disfrutar de diferentes deportes, diferentes actividades, compartir, como te decía anteriormente, trabajo en equipo, un nuevo desafío de nuestros jóvenes, jóvenes de zona rural, jóvenes de ciudades vecinas, que se hacen en un solo equipo para proyectar esto, lo que se viene, que seguramente cuando trazamos los proyectos nuevos sueños a cumplir, si lo hacemos con mayores actores en escena, seguramente los resultados van a ser mejores. Hoy tomó un par de minutos para reflexionar acerca de una pérdida que ha tenido la política en esta jornada de ayer y justamente que tiene que ver con algo que trasciende, ¿no?, de su persona. La verdad es que sí que tiene muchísimo que ver con el discurso que yo brindaba y con lo que te acabo de decir de los Juegos Olímpicos, ¿no? Esto de trabajo en equipo, de continuidad, de buenos proyectos. Uno tiene que saber diferenciar, como lo han hecho nuestros dirigentes de los clubes deportivos, cuando tenemos que intercambiar opiniones o ponernos a consideración a través de un juego o a través de la política, en este caso, y en donde cambiamos diferentes puntos de vista y diferentes opiniones, pero también hay que saber reconocer cuando las cosas se hacen bien, hay que saber reconocer a los grandes dirigentes. Y bueno, ayer, con la pérdida, la gran pérdida que ha tenido la provincia, esta gran pérdida que ha tenido la democracia, el fallecimiento de Eduardo Angelos, en donde fue el primer gobernador cuando recuperamos la democracia, una persona que seguramente con errores, como lo tenemos todos, pero con muchos aciertos, no de casualidad. Hoy hay un proyecto, que es el proyecto PICOR, que tiene una contención social muy importante para los jóvenes que no tienen la posibilidad muchas veces de tener ese plato de comida o esos cuatro platos de comida que tienen que tener nuestros jóvenes proyectando en el futuro y que se creó este proyecto, que hoy se dio la continuidad, que ya lleva más de 30 años. Eso es un reconocimiento a un dirigente que no ha hecho únicamente el programa PICOR, pero seguramente eso es un hito que ha quedado en nuestra provincia. Es un dirigente que ha hecho las cosas bien y por algo se perduró durante muchos años en el gobierno y en el poder. Así que bueno, mi reconocimiento y mis condolencias para todo el radicalismo, seguramente para su familia. Y bueno, lo traía a mis palabras porque realmente es eso, es saber reconocer, saber trabajar en equipo, saber dejar de lado las diferencias, como en este caso en el deporte, en determinados momentos cuando lo tenemos que marcar. Pero seguramente cuando pasan esas etapas de puesta a consideración con los vecinos, tenemos que trabajar todos juntos y para un fin común. Intendente, puntapié inicial para estos nuevos Juegos Olímpicos y un avance importante a lo largo de los años, ¿no? La resistencia de implementarlo al comienzo y ahora un tiempo que consideramos que es muy valioso para los chicos, ¿no? Muy valioso y seguramente son proyectos que ya están instalados en nuestra ciudad y quien esté al frente de la gestión tendrá la responsabilidad de seguir coordinándolos, pero me parece que no cabería en la cabeza de ningún dirigente poder terminar con este tipo de actividades, actividades que bueno, quiero agradecer en esto al profesor Jorge Campana, a Mariana y a cada uno de los jóvenes que hoy nos mostraron distintas facetas que tienen, no tan solo la contención a nuestros jóvenes como si fuera poco, sino también el poder hacer divertir en el acto inaugural a los jóvenes. Bueno, a través de ellos, mi felicitación es por la gran responsabilidad que van a tener durante todo el mes de septiembre, lo que viene de un trabajo de mucho tiempo anterior. Felicitar a Joana, a Daniela, bueno, a los deportistas reconocidos que tenemos en nuestra ciudad, porque realmente también han mostrado la capacidad que tiene un cativo y lo bien que nos representan y nos hacen quedar en cada lugar que sale, a las diferentes academias de danza que tenemos en nuestra ciudad, y que hablar de la estructura municipal, a danza, a salud, a la gente de obra y servicio, bueno, se pone a consideración y a disposición una gran estructura para poder contener de la mejor manera a nuestros jóvenes. Así que bueno, un agradecimiento a toda la comunidad, porque seguramente acá todos ponemos el granito de arena para que se puedan seguir cumpliendo este tipo de proyectos durante tantos años. Muchas gracias. No, gracias Raúl.